Escuchamos en vivo. Roberto Sá, contigo. El proceso judicial hizo siempre algo difícil para cualquier persona. ¿Usted pudo ver la entrevista al padre de la víctima? Disculpen, ahora sí que necesito irme a la oficina, ¿ya? Abogado, ¿usted pudo ver la entrevista al padre de la víctima? No, no he visto la entrevista del padre de la víctima. No estoy realmente preocupado de los trascendidos de la prensa. No, pero es que los trascendidos son declaraciones del padre de la víctima. ¿No vio la entrevista? No, no he visto la entrevista. ¿No ha visto lo que ahí dice que es falso o verdadero? No he visto la entrevista. ¿No le preocupa que ellos se sientan amedrentados? Eso es una cuestión que, en realidad, yo estoy preocupado de defender la inocencia de Manuel Monsalve. Las otras cuestiones que puedan ocurrir a propósito de la actividad de terceros que no tienen que ver con él, la verdad que son cosas que escapan a nuestro poder y nuestras decisiones como defensa tomamos. Entonces insisto en su inocencia, ¿no? Insisto en su inocencia. Manuel Monsalve es inocente y lo vamos a acreditar en tribunales. Va a pasar anoche y... Permiso. Perfecto, bueno. Entonces las palabras del abogado Lino Dicci. Ahí está la palabra entonces del abogado Lino Dicci.